¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Acá, vos que me estás mirando y entraste a este video Primero, quiero decirte que Dale un me gusta a este video Porque la verdad que te va a dar Un año de buena suerte No, mentira, te va a dar una mierda porque es una cara No, escuchen ¿Qué onda wechos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Andan bien? Y nada, decirles que Hoy hay nuevo videito Si, si, si entraste, obviamente porque hay nuevo videito Y resulta que, nada, voy a explicar Muy sencillo, me han preguntado Cómo grabo los clips En mi computadora De cualquier tipo de juego lo podés hacer No necesariamente tiene que ser Fortnite Pero bueno, en este caso vamos a ser Enfocado a Fortnite Primero que nada, vamos a ir acá Ok, listo, perfecto Tenemos nuestro escritorio, tienen que bajarse Esto chicos, vamos a hacer así Vanamos acá, listo Pongan Google Tienen que tener, obviamente, una placa de video GeForce De ya les digo Me parece No estoy muy seguro de eso Comprómenlo Déjenmelo en los comentarios si es así Pero calculo que si es una aplicación de GeForce Es porque lo hace con la placa de video ¿Puede ser pa? Bueno, no importa Tienen que poner Descargar GeForce Experience Esto, muy sencillo Pum, van a la página Pa, listo Van a la página Esperan que cargue Y lo descargan GeForce Experience Listo Una vez descargado Yo ya lo tengo descargado Obviamente puse re capo Re cool Y re todo lo que vos quieras Esto es GeForce Experience Esto, sí Esto que ahora está cargando Tienen que entrar acá Abrir su Por si Super De juego Y acá como ven Tienen Una especie de panel En el cual Vamos a poder configurar Todo Para que lo Bueno, no lo puedo tirar más para acá Pero acá lo que dice es Capturar pantalla Modo de foto Filtro de juego Pero esto es lo que nos importa Esto va a estar desactivado Porque sí Porque sos Gil Y todavía no lo tenés activado Como yo Entonces vas a ir a configuración Y primero lo vas a configurar Vas a acá Vas a poner La duración de la repetición que querés Por ejemplo Si querés que grabe un minuto A partir que vos Apretés el botón Que vas a asignar ahora Entonces Por ejemplo No sé Matás a alguien Apretás Yo lo tengo con el F10 Apretás F10 Pum Te graba El minuto anterior De a partir de ahí Entonces ya tenés la kill No hace falta Que grabes ahí Como un boludito Todo el gameplay Para después Agarrar las kills No, eso ya pasó de moda Ahora somos pro Y es todo re piola ahora Entonces Acá te dice Pues lo podés hacer Con 5, 10, 15 o 20 minutos Ojo No solamente con un minuto Está bueno La calidad Yo la personalicé Porque la puse en 4K Porque soy re pijudo Se los recomiendo bastante Que esté en 4K Porque después A la hora de renderizar Le baja un poco la calidad Entonces se va a quedar bien 60 FPS Porque no te deja más Y velocidad de bit Lo puse al mango Ok Una vez que tengan hecho esto Lo guardan Perfecto ¿Qué otra cosa tienen que saber? Van acá Configuraciones Tienen Distribución de esto Lo sacan Porque si lo ponen activado Se les va a marcar En la pantalla Cuando graben Todo esto Lo tienen que tener desactivado Muy importante Después de eso Acceso directo Del teclado Esto es con lo que van a El botón que van a poner Para hacer Esto que ya saben Yo lo puse con El F10 Por lo tanto acá Grabar Guardar los últimos Un minuto de grabación Que es lo que configuramos F10 Muy sencillo Después si quieren capturar Alguna foto O algo También pueden cambiar Todo Pueden hacer miniaturas También con esto ¿Por qué? Porque vos por ejemplo Te gustó una parte De un juego Apretas F2 Creo que yo Es como lo tengo Y listo Tenés una foto De buena calidad Para tu miniatura Obviamente después La retocás Y bueno Eso No hay mucho más Es un video cortito No quiero robar Con este video Así que Más o menos eso Con esto activan El micrófono Para que grabe su voz Con esto activan La cámara Para que grabe Si tiene una cámara Yo lo hago Sin cámara Y sin micrófono Solamente grabo El gameplay Y bueno Esto tiene que estar Activado siempre Y Tiene que Aparecer El juego Acá Claramente Por ejemplo Esto lo cerramos El juego tiene que aparecer acá Esto va a servir Para los juegos Que aparezcan acá Si no aparece acá Es porque no tenés Otro juego Entonces Puedo entrar al Fortnite Apretas F10 Y los videos Se te van A ir Casi siempre Se te van acá Chicos Van a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen, esperen, esperen Van a equipo Van a videos Y Fortnite Acá Como ven Yo estoy preparando Un highlight También No, un highlight Como vierga se llame Bueno Y acá Tengo todos mis videos De un minuto Muy cheto Porque después Vos no tardás nada En recortarlo No Así que nada Amigos Si te gustó Este video Informativo Por favor Háblalo saber Con un me gusta Una suscribida Una Toda Lo que vos quieras Uy Pero denle apoyo A estos videos Que estoy haciendo Diariamente Por favor Chicos Videos diariamente Si ustedes quieren Más videos diariamente Y que sea doble Diariamente Me lo dicen Aunque es imposible Cada dos videos por día Así que No flasheen Este alcohol Nos vemos En el próximo video Fiu